Sí, sí, calculo que va a venir, va a venir. Que se apuren porque si no ya los metemos dentro del juego de la boca. Dale. Bueno, Rocío, me sumo primero a lo que dijiste de Tapari, uno de los grandes compañeros que tuvimos este año, muy buen compañero. Una cantidad digna. Como debe ser, como hacen los grandes. La verdad que un gran compañero si nos está mirando, beso enorme. Así hacen las grandes figuras. Así que un beso para Rodrigo. Eh, Rocío, siempre te tomamos para la joda vos y a veces nos olvidamos de destacar tu evolución porque la verdad, te lo dije varias veces este año, pero estás en tu mejor, bailando lejos, lejos. ¡Vamos, Rocío! No solo en la previa que siempre fue tu especialidad, sino en el baile. Estás bailando increíble. Me gustó mucho, mucho. Mi voto secreto. El voto secreto es ya que te brinda votación de la señora Pam. Es un desafío aeróbico y sé que en casa debe parecer fácil, pero no para un segundo, se te sale el corazón. Así que es un desafío para todos. Hubo algunos truquitos un poco de prolijo que me dio pena porque venían bárbaro. Venían, pero arriba, súper bien. Y sentí que la energía en el final les estaba costando, ¿no? Al ser tan aeróbico esto, como que fue decayendo. Empezó muy arriba y después, bueno, se vieron algunas desprolijidades. De todas maneras, como dice Ángel, estás bailando mejor que nunca. Así que en ese sentido, en lo personal para vos misma, es como decir, bueno... Sí, sí, la verdad que es un año hermoso, hermoso, hermoso. Fui muy feliz. Me puse en forma porque cuando me llamaron estaba arruinada. Y soy muy feliz acá, soy muy feliz. Así que hasta el día que me echen voy a estar con una sonrisa. Me alegro mucho, chicos, esta es la nota. Señores, ahí está el voto de Pampita. Entonces es un... Señores, ¿cómo va? ¿Llegamos ya? 8.133 seguidores apuestan por Santino Capotosti. ¡Santi Capo! Vamos, Santi Capo, tremendo. Tiene 1.291 seguidos. Y menos mal que estaba yo, porque la verdad siguió un montón de gente y pensé que no me seguían un momento. A ver, Lolita Latorre, Rocío Marengo, Fátima Flores, Choco Suar. Después le voy a decir a quién tiene que dejar de seguir. Nico Vásquez, Anthony Pérez, Jiménez Garvin. Está todo perfecto. Revista Gente, ¿o quién? Chiamaga, Santi Malatea Divino, Mirta Alegrá, muy bien. A María Eugenia Vidal, muy bien. María Fodiani, Marcela Closterworth, Sofín Morandi. O sigue a toda la Argentina. Se les exige. María Martínez, a la Torre, Pablo Dybalo, a Gallardo, Flor Viña. Leo Messi, Gisardo Ponce, Tinelli, Debrito, Lale Oficial, Marley, Wanda. Y si acá empezamos con los que no... No, no bien, más no bien. Claro, perfecto, muy bien. No los tengo, eso no los tengo. Perfecto, bueno. Votación entonces de la señora Guillermina Valdés. Me pareció que decía 1290 en la primera placa y apareció 1291. Tengo un toque con los números. Pero bueno, alguien empezó a seguir acá, ¿no? Recién. No sé a quién. No sé, hay que chequearlo. A mí me empezó a seguir hoy, no. No, no, empecé recién a seguir a Ángel. ¿De 90 a 90? No, 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 no. No sé, tengo un toque con los números, por eso, bueno. Ro, qué bien que estás bailando. Estás bailando muy bien, muy bien. Vos ya sabés que yo entré, salí, primero reemplacé a Ángel, pero la verdad que te seguí y yo estoy acá, siento para lo que me gusta y lo que puedo hacer es valorar la evolución y me encanta verlo, o sea, me encanta verte, tu entrega, tu energía, estás preciosa hoy. También te quiero decir que Rodrigo era una persona de una energía espectacular y Sol bailaba increíble, lo quiero decir, pero fue difícil ese día para todos. Bueno, chicos divinos, y Nacho, estuviste espectacular como siempre. Vamos todavía, señores, y el voto de la señora Gishermina Valdez son 9, 16 votaciones de la señora Lourdes Sánchez, vamos. Ro, Nacho, Vero, ¿te inspiraste en alguna corio? No, ¿el principio? No, me pareció verlo en alguna corio pasada. Ah, ¿en serio? Lourdes tiene todo eso. Bueno, tenemos trabajo en la previa, Gaby, Ari, porque tengo mis serias dudas, pero más allá de eso, Ro, de verdad que estás bailando un montón, y creo que el gran mérito es de Vero, porque no solo es una gran coach, sino que también es una gran maestra, y vos, bueno, por supuesto, una gran alumna, Nacho, sos un gran partener. La cantidad de secuencias que había en esta corio no se puede creer. Creo que no faltó ningún paso básico del rock, y creo que para no ser de las bailarinas virtuosas, creo que te mereces este puntaje. ¡Vamos todavía, señores! ¡Diez! ¡Veintiséis, tremendo! Falta el voto del señor Hernán Piquín, falta el voto del... Falta el baile, lo voy a hacer bailar a Capotosti con Martita después de la pausa. Mirá, ahí, ahora que se prepara Capotosti, que baila Capotosti. ¡Señores, vamos a la pausa! ¡No me muevas que se viene el baile!